Con su permiso, señor presidente. Yo empezaría, compañeras y compañeros senadores, por el final. Les agradezco a todos los grupos parlamentarios su apoyo por esta unanimidad en la votación que esperamos en principio de esta ley. Yo pondría algunos ejemplos. La desaparición de las juntas es muy apropiada porque hay varios empresarios con juicios amañados nunca los notifican, pero sí les llega después de años el laudo pero ya el laudo para perder su empresa o su negocio. Esto es muy bueno. Por otra parte, porque lo agradezco por una razón. Lo decimos como ejemplo y con mucho respeto. Todo lo que hay aquí, el micrófono, todo, todo, la construcción, la luz la han construido y lo construyen los obreros. Por tal motivo y por eso agradezco a todos ustedes ese apoyo que han dado para que esta ley tenga un gran avance. Por otra parte, la ley no podrá tener un gran avance si los trabajadores no exigen sus derechos, si los trabajadores no exigen que tengan su sindicato justo y correcto. Porque hay muchos que nada más tienen contratos de protección y son los que se llevan dinero, explotan a los mismos trabajadores y a las empresas y eso ocasiona que por eso se oven a los sindicatos. Por otra parte, los trabajadores tienen el derecho, y me dirijo a ellos, compañeros, exigan sus derechos, tengan su propio sindicato con ustedes mismos, no que vayan líderes. Ya lo dijo un compañero por aquí, no me gusta usar esa palabra, no, porque ofendo a los verdaderos charros. Entonces, como consecuencia, que los corran a patadas, pero todo depende que ustedes ejerzan ese derecho. Si no todo el esfuerzo de mis compañeros, si todo el esfuerzo de que es un honor pertenecer a esta legislatura, no se diría de mucho, exíganlo, exígan y córranlo a patadas. Exígan y tengan su propio sindicato para que se tengan empleos justos y equitativos. Es un honor saludarles y muchísimas gracias por todo. Gracias.